Monseñor Bernardo Hombach dijo que la iglesia desde su creación ha estado en contra de la injusticia y la falta de amor. Detalló que él vivió de niño el tiempo de Hitler, que era una auténtica persecución hacia los obispos. Yo creo que la iglesia, cuando solamente la aplauden, cuando la iglesia lo alaban, lo tienen los primeros asientos, esto no hace bien ni para la iglesia ni para el Estado. La iglesia desde su tiempo de su fundador, que es Jesús, siempre estuvo en cierta oposición al mundo, a la injusticia, a la falta de amor, todo esto. Así que a mí personalmente no me preocupa mucho esto. Yo como niño he vivido el tiempo de Hitler, que era una auténtica persecución, donde miles de sacerdotes estaban en campos de concentración, donde murieron varios obispos. Así que, pero yo creo lo que es importante para la iglesia, que siga su misión profética, que consiste en esto. Monseñor Hombach hizo una comparación con lo que sucede en Nicaragua. Precisó que la iglesia seguirá luchando por la justicia en la sociedad. No vamos a decir que actualmente estamos viviendo en el régimen de nazi, pero todos los poderosos siempre se aferran al poder y creen que a partir de un momento son intocables, a partir de un momento, digamos, pierden la realidad también un poco. Y en ese sentido, la iglesia tiene la misión, por un lado, de ser mediador, pero mediador siempre defendiendo la justicia y de la verdad. Noticias 12, Armando Amaya.